Hola, ¿cómo están? Buenos días, ya es viernes, Paco ya se fue al trabajo porque hoy iba a ir a la mañana, es en una tarde y ya me estoy cambiando para irme al trabajo también, ya es bien tarde y no solo la alarma, no sé por qué, pero ya me tengo que ir, nos vemos al ratito para el pozole. Bueno, ya estamos en la casa de los dos y se me fue la voz, en la mañana iba bien, ya saben, pero no sé por qué se me fue, movimos muchas cajas y había polvo en la oficina, entonces yo creo que es por eso, quiero pensar, no quiero que mi mamá me escuche porque si no me ha querido darle las gotas malas. Y Paco ya se cortó el cabello, véanlo, qué guapo, aunque no está peinado, pero sí ve guapo. Y así luce la mesa hoy porque vamos a comer pozole. Es la pari, es la pari loca, la pari loca, mi mamá muy linda hizo dos ollas de pozole, a ver cómo se ve. A ver, esa no se vea. Sí, pozole de pozole, ya lo está calentando para que le apagaste, solo falta que llegue mi suegra para empezar, pero tengo mucha hambre. Y ya abrimos la soda y los totopos también, ya llevamos como medio kilo de totopos. Ah no, es medio kilo, ya llevamos como la mitad de ese medio kilo de totopos porque ya se hambre. ¡Hacía hambre! ¿Quién va a venir mañana a morir? Don Telnor. No puedo gritar. Mañana viene Don Telnor a las 9 de la mañana y ya vamos a pedir la cámara, oh sí, ya vamos a tener cámara new. ¿Quién sabe cuándo va a llegar? Porque no tenemos el número para rastrearla, porque alguien no nos quiere pasar. Nuestro papá Noé, este... ¿Papá Noé o papá Fie? Papá Noé, no nos quiere pasar el número porque dice que no, que tengamos paciencia. Le dije, no, es que como yo le deposité que ahorita no pudimos sacar la cuenta del banco de Estados Unidos para poder pagar, fuimos a depositar su cuenta de Chase. Y pues apago él, pero no me quiere dar el número de seguimiento que porque soy un enfadoso y que porque no, que tengo que ser paciente y yo. Uff, se tiró, se mueve. Ah, no, que en el sillón no se sientes ahí, que se va a aplastar, ahí. Tiene vuelta para acá. Ándale. Es que queda de barrita aquí. Ya sé, que vamos a tener que comprar cojines para que hacen falta cojines para que no se queden recargar la barrita. Hola, pupitos. ¿Cómo andan? Yo ahorita vengo a por el carro. Me van a prestar su carro porque venimos a Plaza Cataviña. No se ve muy bien ahí, pero si se dan cuenta, sale una plaza muy diferente a la que no hemos venido. Y bueno, esta es la idea porque es la que nos queda más cerca. Entonces, como es la que nos queda más cerca, pues venimos a rentar un juego. Porque como estamos los cuatro aburridos, este, Larisa, Rocío, mi hermano y yo, este, pues venimos a ver algo. Pero vení por el carro porque Rocío está un poquito enfermita. Entonces, ahí se alcanza a ver con el zoom. Entonces vine a... Ay, no se alcanza a ver bien el logotipo. Pero bueno, la idea es que sepan que venimos a rentar un juego. Y ahorita voy por la gorda porque está enfermita. Ya también anda un poquito como malita la garganta. Entonces, bueno, para que no tenga que caminar, voy por ella. Así que vamos por la gorda. Estamos ahorita en el Oxxo. Hay un nuevo Oxxo cerca de la casa. Como en todo Mexicali, que cada esquina abren un Oxxo. Y fuimos al Blockbuster. Y compramos, digo, rentamos un juego que se llama Unjustice Goods. No sé qué. Pero creo que es de peleas como entre superhéroes o algo así. No dice. Pero sí, fuimos por él. Porque le dije a Paco que quería un juego, pero que pudiera jugar él también. Porque casi siempre, cuando renta juegos, perdón, son de... Ah, sí, miren. Es de la Liga de la Justicia. Cuando renta juegos, casi siempre son para él nada más. Bueno, de que juega nomás el... Yo no juego porque no los entiendo. Y le dije que quiero un juego bonito. Y me dijo, amor, no hay juegos bonitos. Y yo, oh. Quiero un juego en el que yo pueda jugar también. Porque cuando ocurren esos juegos raros, como... De zombies y eso, como que me estresa. Una vez intenté jugar con él y no pude. A ver si este no me estresa. Espero que no. Cuando no es de baile, no sé qué jugar, la verdad. Y como ven, se me fue más la voz. No sé por qué. Hace rato tenía más, ¿verdad? Pero ahorita se me fue más. Y ya me tomé las gotas. Que me dijo mi mamá. Y... Ya las pasé más. Como que ya no se me hizo tan, tan malas. Pero... Me desespera mucho. No puedo ver a hablar. Qué bueno que no tengo la cámara ahorita. Porque si no, me iba a estresar de no poder grabar un video. Y... O sea, para mi canal, sin voz. Así que tengo tiempo todavía para aliviarme. Yo creo que me voy a echar gotitas otra vez. Antes de dormir. O si no, en la mañana, no sé. Para que se me abra la garganta. Porque de verdad... Soy bien perica. Y me estresa no poder hablar. Me siento como... Atada de manos. Bueno. Voy a esperar a que lleguen. Para irnos a la casa. Gracias. Oye. Te tengo que tomar con el pierre. Y ya terminamos de jugar, bueno sigo jugando pero ya se fue mi mamá y mi hermano así que ya se fue dormir los hijos porque sentía un poquito mal y yo quedo un rato jugando antes de ir a dormir porque también quiere que vaya para allá y estoy con ella haciéndole compañía. Así que nos vemos mañana, que descansen y esperemos que hayan pasado muy buen viernes, bye.